La decisión de la candidatura al gobierno del estado de Hidalgo será tomada por el Consejo Nacional de Morena, informó el senador Julio Menchaca Salazar, luego de que se dieran a conocer algunos nombres de posibles aspirantes a contender por el cargo. El legislador dio a conocer que serán en la Comisión de Elecciones y en la Comisión de Encuestas, respectivamente, donde se calificará a 52 aspirantes que se registraron al proceso en el partido. Según emitió el senador, el proceso de encuesta deberá concluirse en diciembre y el candidato o candidata podrían ser dados a conocer antes de Navidad. Reiteró que en la reciente reunión con César Carabiotto, delegado de Morena en Hidalgo, fueron convocados los 52 participantes inscritos en la convocatoria para seleccionar al candidato o la candidata al gobierno del estado de Hidalgo. Finalmente, Julio Menchaca hizo un llamado a la militancia a que permanezca atenta a este proceso, que apenas inicia, pues no hay nada definido, por lo que se hizo hincapié en que la decisión la tiene la gente. Que tengan serenidad, sobre todo a los simpatizantes y militantes, que no hay nada definitivo, que se está siguiendo un proceso que establece la convocatoria, que no se dejen sorprender por quien quiere manejarlo como si ya 55 personas hubieran elegido a quienes van a ser los candidatos o con lo que va a decidir el Consejo Nacional. Igual mañana me pone a mí el Consejo Nacional y no es nada definitivo. que serán las personas, dos hombres y dos mujeres en los seis estados, que tengan las mejores condiciones de competencia y que correspondan a la identificación con un proyecto, con el proyecto de la Cuarta Transformación. Saludo con afecto a la militancia y a los simpatizantes de Morena y a la ciudadanía en general. Quiero compartirles que el día de ayer fuimos convocados los 52 participantes inscritos en la convocatoria para seleccionar candidato o candidata al gobierno del estado de Hidalgo. En esa reunión se nos informó del proceso y de la ruta que vamos a seguir. Uno de los puntos es que el Consejo Estatal y el Consejo Nacional, de acuerdo a la convocatoria, pueden proponer nombres de dos hombres y de dos mujeres. Y también se quedó muy claro que la última palabra, que la palabra definitiva, está en las comisiones nacionales de encuestas y de elecciones. Este proceso apenas inicia, no hay nada definido. La decisión la tienen ustedes. Saludos.